¿En qué gasta más usted? En medicamentos. ¿Cuánto gasta por mes en medicamentos? Y bueno, depende de cómo uno se sienta, ¿no? O sea que si es la atención, hay que comprar para la atención, si es para el riñón, para el riñón, y así se va sumando. ¿Cuánto gasta por mes más o menos en medicamentos? Y más o menos 40, 50. ¿50 mil pesos? Sí. ¿Y en alimento qué consume? ¿Qué está comprando? ¿La vemos allí con las bolsitas? Sí, he comprado ahora, más que nada, esto es alimento para los pájaros, y he comprado un poco de carne, pero poca. ¿Para comer alguito de carne? Claro, para decir, sí, bueno, tengo la vitamina de la carne. Está todo muy caro, ¿no? Carísimo. Y cada vez ya está más caro. ¿Qué gasta más, en alimentos o en remedios, en medicamentos? En alimentos gasto más, y en remedios no, estoy sano, gracias a Dios, así que no gasto. ¿Cuánto gasta en alimentos? ¿Ha aumentado mucho el precio de los alimentos? Y más o menos, debo estar gastando, quién sabe, 10 mil por día, por ahí, almuerzo y seno bien. Está bien. Solo, ¿no? ¿Consume más que todo, qué consume, verdura, carne, pollo? Todo un poco, o sea, verdura, fruta, también se consumir, y esta cara, también la fruta, así que, gracias a Dios, todavía puedo hacerlo. No sé hasta cuándo, cómo está la situación. Señora, ¿en qué gasta más, en alimentos o en medicamentos? En medicamentos, porque todos los meses aumentan. Todos los meses le aumentan los medicamentos. ¿Toma muchos medicamentos? Tomo 6. ¿Cuánto gasta por mes en medicamentos? Arriba de 10 mil, no, 100 mil pesos. ¿Arriba de 100 mil pesos? Exactamente. ¿Cada mes un poco más? Y cada mes un poco más. ¿Y en alimentos, qué consume, qué le aumenta? Soy diabética, así que como muy poquito, pero está todo caro para el diabético. En alimentos. ¿En alimentos? ¿Es de consumir carne, pollo? De todo, de todo. ¿Cada vez es más costoso? Sí, con lo que se pueda. En alimentos. Está caro. ¿Qué es lo que es de consumir? ¿Qué consume? No lo que estamos viviendo, no lo ocurre. ¿Qué consume? ¿Carnes, pollo, pescado? No sé, más o menos, vamos retaseando. ¿Cada vez se priva de más cosas? Por supuesto, por supuesto. Nunca hemos vivido lo que estamos viviendo ahora, jamás. ¿Qué se ha privado en los últimos tiempos? ¿Qué es lo que más se ha privado en los últimos tiempos? No podemos salir a ningún lado. No, 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 no. No, 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 no.